Proseguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, mire la abuela haciendo los ejercicios, los niños también haciendo ejercicio y nosotros como de costumbre los estamos invitando para que hagamos cualquier clase de movimientos, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, hagamos barras, hagamos abdominales, flexiones, payasitos, cualquier ejercicio que hagamos diariamente, este nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2003, en horas de la noche jugará la selección Colombia contra la selección de Brasil, allá en Barranquilla por el mundial, la clasificación al mundial de Norteamérica. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, problemas de dolores de espalda, de rodilla, cualquier inconveniente que tengamos en nuestro cuerpo, diariamente podemos hacer ejercicio y si no desaparecen nuestras enfermedades, obviamente podemos mejorar nuestra condición. I will like que tú seas el otro día de India People, 16 de noviembre de 2023.